Chao 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos Su suerte merece un chance Pero el rojo unido Pero el rojo unido Nada será vencido La tarde largó compacta una tingencia áspera Para un porvenir del mimbre de la estera Húndense dejándose besar las pisadas Húmedas ascienden desde el fondo doble Geminar fluctúa con pintura de algún tipo de gato Pasado onza, intradén Estas hilachas tu mirada cuanto más las rosa El pez de voladura gira Crespón garrapata Atardecer prismácula En torno al costillar solitario Desvío los escarlatas Pastos salta Algunas señales de sabor desprevenido Hasta la uña Dejar crecer Plumaje costra del ancestro Volver no se habría perdido Como ando Entre los móviles nado Anautómatas Sin porvenir a la entrada Del limbo instrumento Del limo sonaja Del limosnero Por un poco Cuya falta en pero tan quemante Es que te mata Una faz concéntrica en línea Disuelve tanto encaje Quizá devuelvenos tus mirajes El tráfico perséfone agitas Arco vivoreas Arco vivoreas Estrellas Pantallas Gracias Así vayas con tu bravo Esqueleto de palo santo Florecido futuro Sin sitio Arranca La demasía Sin saber más Cómo rodearte Sin labrar otros brazos Que la fiereza En sí misma Este día Se alimenta De facto Escucharte Cual estalla En el acto La tuna Subcutánea Mi camisa Parpadeante De facto Se destroza Este río Entrelazo De cerrojos Con pregunta Del frío La cabeza Destronada La garganta De trueno Fango Luego lata Arrasa una Que otra náusea Este regusto Avisal Hierve A su largo Te deletreo Lama En laberinto Vísera De nosotros Hasta sacarnos Su tangente Si pues El río A sus víctimas Ama Pero golpea De lo alto De su olor A partos Se sacó Más hembra Que nunca Dispuso A celebrar Ese olor A distancias De sac Mura Un temblor Tan parecido A engoltorios Cautivos Terráquios Espumas Nos borra Junto Al secuestro De otro espejero Ahora espira Detento A centro Murciélago Contra objetos Conturbas Pues no suena Ni alma En pena Ni acude Creo La boca seca Si es que Alguno Entre los magmas Te hace respiro Nunca alcanza Porque te escuché Remoto Bosco Palpitar Y aunque alcance Ni alcanzarte Pueda Especie Extinguida De nube Adulaciones Alerta Que pruebas En llamas En llamas Por sarcasmo Por sarcasmo De un estupor Igual A esa presión Del silencio Por darse carne Y corte En tu estructura Plasma Evasivo Sin franquear Distancia Pegó la oreja Contra el piso Repercunte Malón En recorrerte La extrañada La insidiosa Con las tripas Al aire Tu peinado Velocísimo Del líquenes Ni estratas Tiempos Sucesivos Al límite Gema Ni ultrafuntiva Eximes Al podrio Cero Que encubre Su llaga Sin tapar Los labios Del escándalo Astoso Con su Repeticia Mano De reptil A cada escalón Repite Abajo Tu baraja Dejaré jamás De arrojarla Al envés Y come Pequeña De esta Amniótica Palma Esta guirnalda Pinchada De ojos Leche De angustia Mixte Caninfa Del parpadeo Sin red Su cura A tu contacto Neutrino Viento A viento Tu cabeza Lengua Afuera Sobre la Escarpa Del regazo Ancio Sobre la Estepa De puntos Estera En que danzar Sin otro Alrededor De lograr Salobre Herida Una Color No afinca Ni cuerda Le das Porque venir La veas Enredadera Este doblaje Que por cutícula Era Al advenir Guarida Especie En especie Mero nadar Contra tu pecho Mariposa Escuchada Esa vez Sola Entrelazar Zamora Al cortar La mano Dentro Del guante Antigua Piel Doyle Sin asco A Kundalini En cuanto Cuento Del polvo Que percibo Más Que a nada En el mundo De la mano Del tajo Ojos Ojos Nuestros Cerraré A cruda Luz Acudirá Espacio Propagará Tu entrar Por el oír De su delicia Sabrán Alrededor Los instrumentos De su afán No obstante No obstante A la mano El ámbar Dos mil años Delante Disuelva Lo que dispara Mutuo Calamar Calambre Ámba Uma Nuestra corriente Cabeza Ya no más Pulpa Te sostengo Aplausos Unido Jamás Será Vencido Cerraro Unido Jamás Será Vencido Habler Ruta Bogotá Atención Ollentes Eléctrico